Pero macho y medio, salto de mono o de barrasco y daba capa y tripa como el tabaco, bueno, macho el tambo, el de tabaneta, ese buen llanero que estaba a sus coplas cantando a su pueblo y salto a la historia un 4 de febrero y les dio en la madre a los del imperio y les dio en la madre a los oligarcas que de mi país se creían sueños. Macho el tambo, pero macho y medio y es mi comandante, comandante y medio de mirar profundo, de pensar señeros, piensa en los viejitos, en los estudiantes y en el mundo entero. Y un día en la vida se encontró a Miranda, se encontró a Bolívar, se encontró a su pueblo y puede de entonces, con ellos anda, construyendo patria, despertando sueños. Macho el tambo, pero macho y medio y es mi comandante, comandante y medio, siempre amenazado y sorciando riesgos, pero nunca deja su valor y empeño. Salud quebrantada, angustia en mi pueblo, recorren el mundo palabras de aliento, las de piedad córdoba son para el recuerdo. Dioses del oligmo, vengan a atenderlo, Fidel y Cristina, Morales y Correa están optimistas y no están sus médicos. ¿Y por qué no estánlo? Si es que el tambo es macho, como lo es su pueblo, el del 23 y el del 4 de femenio. Por eso decimos, por la independencia, patria socialista, viviremos y venceremos. ¡Viva el chave, carajo!